Hoy quiero contarte una bonita historia que he aprendido Pues conocí a Martelino, la seña me lo presentó Ella me ha explicado que es un hombre amante de los niños De los pobres y obrimidos, buenos solidarios y santos Ven Martelino, voy a seguirme los pasos Muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Martelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Yo sé que elegiste, amando al Padre y la naturaleza Que siempre deseaste, servir a Dios y a los demás Tu entrega fue grande, confía no en la Virgen María Quisiste subirle lo que a tu familia le manda Ven Martelino, voy a seguir tus pasos Muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Martelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Ven Martelino, voy a seguir tus pasos Muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Martelino, te seguiré esperando Óyeme Martelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Ven Martelino, voy a seguir tus pasos Muéstrame el camino, quiero abrazarme a ti Óyeme Martelino, te seguiré esperando Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Déjame conocerte, quiero ser, quiero ser como tú Óyeme Martelino, te seguiré esperando Óyeme Martelino, te seguiré esperando